¡Aplausos! ¡Rita! ¡Aplausos! 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 Pu..... ¿Para eso? ¡Seña dejo! ¡Gracias! ¡Len! ¡Erie! ¡Signir a la pasta! ¡Aplausos! ¡Erie! Hay, hay que ir final, ¿dir? La vuelta, ¿no? ¿Dale, D kinda? No, le veremos que no nos hay que ir final y antes Ay, ¡pa' la, Irfan? Irfan, ¿no? Irfan, ¿no? Irfan Irfan ¡E Accento! ¿Butiki? ¿O estoy viendo el botiquista? ¿No? 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 ¿Eno? ¿No? ¿Eno? ¿Es que irá? ¿No hay aire? ¡Nosongó! la verdad no no bansak ah o o Encontro en música. Ah, en música. YouTube. Encontrance en YouTube. Algo, ¿y enlace? Facebook. O, oye. Hay que verlo en Facebook. Alantay, ¿qué videó? Llore, ¿qué? Ah, ok. Llore, ¿qué tal? Ola. Llore, ¿qué? Llore, ¿qué? Alantay, velo en Facebook. 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 Esto es Facebook. Tiktok,bardía. Ola, ¿qué miramos todo? Era la cuando se me va. Ola, ¿qué? no hola 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 good yeah y de pancia hola hola ah no me haces a la cana ah a cana ok bye ah no no y 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 ¡Gracias por ver el video!